13 días con María Santísima, del 15 al 27 de mayo del 2023, en Portugal, España y Francia. Visitaremos ocho ciudades emblemáticas de Europa. Lisboa, Fátima, Santiago de Compostela, Ávila, Zaragoza, Lourdes, Lisieux y París. Guía espiritual, Padre Mario Castañeda. Hola amigos, de tu palabra viva, quiero extenderles una invitación para que me acompañen el próximo año, a partir del 15 de mayo hasta el 27, en una gran peregrinación mariana, que nos llevará a países como Portugal, España y Francia. Será una gran experiencia mariana para todos los que vengan conmigo, y estoy convencido de que el Señor renovará nuestra fe y ciertamente descubriremos que grande es la devoción a la Virgen María, nuestra Madre. Costo por personas saliendo de Miami, 3.990 dólares, que incluye transporte aéreo, ida y vuelta, hoteles de primera clase, ocupación doble, dos comidas diarias, visitas turísticas diarias con tarifas de entrada, impuestos del aeropuerto, misa diaria y mucho más. No pierdas la oportunidad de caminar junto a la Madre del Cielo. Llámanos al 561-793-8544. 13 días con María Santísima. Bújate a esta gran peregrinación, porque estoy convencido, será una gran experiencia de fe para cada uno de nosotros. Que Dios les bendiga y espero me acompañen. Bendiciones. ¿Qué tal mis amigos? Siempre es un hermoso día cuando Dios está en nuestro corazón. Asegúrate que Él está en el tuyo. ¿Te has dado cuenta con cuánta frecuencia llevamos sobre nosotros cargas innecesarias? Está hablando de tanto peso, de tantos bultos que llevamos sobre nuestras espaldas. Y vuelvo y repito, cargas que no necesitamos. Pienso por ejemplo, tantos miedos, tantos temores, tanta negatividad, tantas opiniones, tantos prejuicios. Estamos llevando sobre nosotros cargas de los demás. Y a veces nos preguntamos, ¿por qué yo no puedo avanzar? ¿Por qué yo no puedo crecer? ¿Por qué no logro llegar a donde quiero llegar? Y es porque muchas veces llevamos esas cargas que nos impiden avanzar, que no nos dejan crecer. Y sobre todo, que no nos permiten llegar al lugar que anhelamos llegar. Por eso, mi invitación para ti quizás al acercarnos al final de este año y al aproximarnos por consiguiente al nuevo año es pensar de qué me tengo que liberar, qué cargas tengo que soltar, de tal forma que pueda construir esa vida que Dios tiene para mí. Si yo por ejemplo insisto en llevar conmigo a veces tanta negatividad, o tanta pereza, o quizás tanto desaliento, o mal humor. Por ejemplo, eso no me va a permitir avanzar en la vida. Eso no va a permitir que yo logre el sueño que Dios tiene para conmigo. Pero si yo empiezo a soltar todas estas cargas que llevo conmigo y que he llevado y arrastrado por tantos años, por tanto tiempo, a lo mejor me voy a liberar y quizás voy a poder no solamente avanzar, voy a poder lograr llegar allí, a esa meta que a lo mejor ha estado en mi mente pero que no he podido lograr todavía. Yo creo que es tiempo de que de pronto le demos a Dios la oportunidad de quitar de nosotros todo eso que nos está impidiendo encontrar su propósito, encontrar su plan, encontrar quizás ese gran deseo de Dios para nuestras vidas. Dios cuando te creó a ti, estoy convencido de que Dios tenía grandes planes, óyelo bien, y lo sigue teniendo. Y Dios cuando te creó a ti, lo hizo pensando en grandes cosas. El problema es que a lo largo de la vida nos hemos ido llenando y llenando de basura, llenando de cargas que son innecesarias. Empieza a soltar para que puedas avanzar, para que puedas crecer y para que puedas llegar al destino que tú quieres llegar. Y que sé que lo vas a lograr con la ayuda de Dios. No nos quejemos, ni le echemos la culpa a nadie, por el contrario, revisémonos y pensemos hoy de qué. Yo hoy me tengo que liberar, qué carga hoy tengo que soltar, o qué cargas tengo que aprender a soltar. Para poder cosechar, conseguir y lograr las bendiciones que Dios tiene guardadas para cada uno de nosotros. Hoy el Evangelio está tomado de San Lucas, en el capítulo 2, versículo del 22 al 35. Y encontramos a través de esta perícopa a Jesús hoy, que está en la ciudad de Jerusalén. El niño Jesús está en Jerusalén. Allí le ha llevado su padre y su madre, María y José. ¿Por qué? ¿Cuál es la razón de esa visita a Jerusalén? Fueron allí para cumplir con dos rituales muy importantes en la vida de un judío. El primero era el rito de la purificación. Y este rito, por supuesto, atañe a María. ¿Por qué? Porque según la ley, cuando una mujer daba luz, si el hijo era varón, por supuesto, la mujer quedaba impura por 40 días. Pero si era hembra, estaba impura por 80 días. Así que María va a Jerusalén para cumplir con el ritual de la purificación. Y la ley decía que había que presentar una ofrenda de sacrificio que acompañaba este ritual. Si la familia, si la persona tenía dinero, era acomodada, regularmente presentaba un cordero o un par de palomas. Pero si no, presentaba un par de palomitas. Y fue la ofrenda de María. Lo cual denota que era una familia muy humilde. Una familia sencilla. Una familia de pocos recursos económicos. ¿Saben una cosa? A mí esto siempre me toca el corazón. Como Jesús, siendo el Hijo de Dios. Recordemos, por Él y para Él fueron creadas todas las cosas. Sin embargo, se hizo pobre. Esto es impresionante. Él teniéndolo todo, se despojó de todo. Se hizo pobre. ¿Y sabes para qué? Para que tú y yo podamos tenerlo todo a través de Él. Esa es la razón. Pablo lo entendió de una manera tan profunda. Por eso, cuando él escribió la carta a los Efesios, va a decir, en el capítulo 1, versículo 18. Esta palabra tan hermosa. Pido que Dios les ilumine la mente para que sepan cuál es la esperanza a la que han sido llamados y cuán gloriosa y rica es la herencia que Dios da al pueblo santo. Estamos hablando de una herencia, una herencia rica, dice la palabra de Dios, sí y gloriosa que Dios da a su pueblo santo. Esa herencia es lo que Dios nos ofrece. Jesús se hizo pobre para que tú y yo podamos heredar esas bendiciones tan grandes que Dios tiene para nosotros. Allí encontramos a Jesús y lo encontramos, vuelvo y repito, acompañado de María que cumple con el rito de la purificación. Pero también cumplen con otro rito que era el rito de la presentación. ¿Por qué? Porque la ley también ordenaba que todo hijo primogénito debería ser consagrado al Señor. Y eso es lo que están haciendo los padres de Jesús. Esto nos lleva a entender, por supuesto, que María y José eran personas judías muy devotas. Cumplían con la ley. Y le enseñaron a Jesús, por supuesto, a cumplir también con la ley. Jesús mismo lo dijo. Él no había venido a romper la ley, a quebrantar la ley. No, Él había venido a darle cumplimiento a la ley. Él no había venido a abolir la ley, sino a darle su perfecto cumplimiento. Es que Jesús desde niño aprendió a conocer la ley, a amar la ley, a respetar la ley, porque sus padres le dieron ese ejemplo. Es fascinante cuando de pronto los hijos crecen en hogares donde sus padres dan ejemplo, ejemplo de vida cristiana. Cuando sus padres no solamente comparten la fe a través de las palabras, sino a través del ejemplo, del testimonio. Y se convierten en una luz para sus hijos. Vale la pena que de pronto en nuestros hogares cosechemos las buenas costumbres. Y sobre todo, que pasemos a nuestros hijos las buenas tradiciones, los buenos rituales. Sí, esos rituales, por ejemplo, en la vida de María y José, tenían un propósito. Ir a relacionarlos con Dios. Y sobre todo, recordarles que la vida es algo sagrado. Que nuestros rituales también, que son tan ricos en nuestra iglesia, nos lleven siempre a ir más allá del ritual. Y sobre todo, a encontrarnos con Dios. A relacionarnos con Dios. Y a entender que nuestra vida está llamada a ser una vida consagrada a Dios. Una vida santa. Una vida agradable a Dios. Pero también, ¿qué pasó en aquel templo? Para decir la palabra de Dios, y la vamos a encontrar hoy en el Evangelio. Que estando allí, se encontraron con el anciano Simeón. Que era una persona, dice literalmente la palabra de Dios, justo y piadoso. Y este hombre estaba lleno del Espíritu Santo. Y el Espíritu Santo, le había hecho saber que no moriría sin antes ver al Salvador. ¿Y saben qué sucedió? Este hombre, guiado por el Espíritu Santo, fue al templo. Y allí se encontró. Óyelo bien. Allí se encontró con los padres de Jesús. Dice la palabra de Dios, que los padres de Jesús estaban allí. ¿Sí? En el templo. Y qué hermoso. Este hombre, ¿saben qué hizo? Tomó al niño en sus brazos. Tomó al niño en sus brazos. Y luego alabó a Dios diciendo. Ahora Señor, según tu promesa, puedes dejar que tu siervo se vaya en paz. Porque ya has visto la salvación que has comenzado a realizar a la vista de todos los pueblos. Qué fascinante es esto. Luz que alumbrará las naciones y que será la gloria de tu pueblo Israel. Esto es hermoso. Esto es fascinante. Este hombre, este hombre vivía movido por el Espíritu Santo. Y el Espíritu Santo le había hecho saber que él no iba a morir sin antes ver al Salvador. Y ¿sabes una cosa? Dios cumplió su promesa. Dios cumplió su promesa. Y este hombre, tuvo en sus brazos al que vino a traer la salvación. Yo imagino cuánto tiempo, cuántos años este hombre estuvo esperando. Porque este hombre, dice la palabra de Dios algo interesante acerca a Simeón. Dice que él esperaba la restauración de Israel. Él esperaba la consolación de Israel. Y fíjense ustedes, este hombre estuvo esperando quizás por mucho tiempo. Pero finalmente Dios cumplió su promesa. Qué importante en la vida es aprender a esperar. Siempre confiados en el Señor. Este hombre nunca perdió la esperanza de ver al Salvador. Y Dios se lo concedió. Estaba anciano. Pero Dios le permitió contemplar la salvación. Porque así es Dios. Él siempre cumple sus promesas. Nosotros estamos acostumbrados quizás hoy en el mundo en el que vivimos. A tener las cosas de una manera rápida. Y queremos todo de una forma instantánea. Y cuántas veces aún en nuestra relación con Dios. En nuestra vida de oración. Queremos que las cosas se den ahora mismo. Y nos olvidamos que Dios actúa en un tiempo muy diferente al nuestro. Que la zona de tiempo en la cual Dios actúa no es nuestra zona de tiempo. Y que para él mil años son como un día. Y a veces perdemos la paciencia. Sí, a veces perdemos la paciencia. Qué importante es aprender. No solamente a pedirle a Dios por aquel regalo que tanto anhelamos. Por aquel milagro que deseamos. Sino pedirle a Dios que nos dé paciencia para esperar en él. Sin desesperarnos. Yo pienso en tantos personajes bíblicos. Que tuvieron que esperar por tanto tiempo. Pero nunca se desesperaron. Nunca se amargaron. Por el contrario, siempre confiaron. Pienso en Abraham y Sara. Pienso en Noé. Yo pienso, por ejemplo, en David. Yo pienso en José. Tantos personajes que, vuelvo y repito, supieron esperar. Supieron confiar. Es importante que aprendamos nosotros esta actitud de este hombre. De este anciano Simeón. Nunca perdió la paz. Él siempre esperó la restauración de Israel. Él siempre esperó en aquella promesa. La promesa de no morir sin antes ver al Salvador. Sin antes contemplar la salvación. Y la tuvo en sus brazos. ¿Por qué? Porque esperó. Y esperó en el Señor. Aprenda a esperar. Y a esperar en el Señor. Y finalmente hay algo que me llama también mucho la atención de este evangelio de hoy. Y quisiera decir una palabra al respecto. Y es, por supuesto, María y José están emocionados con todo lo que este hombre también dice acerca de Jesús. No, les dice básicamente que ese niño será señal, que muchos van a rechazar. Y que está destinado a hacer que muchos en Israel caigan y se levanten. ¿Cierto? Y dice esto, por supuesto, a María. Una palabra muy fuerte. Pero todo esto va a ser para ti como una espada que atraviese tu propia alma. ¿Sí? Yo pienso en esa espada de dolor que atravesó el alma de María. Yo pienso, por ejemplo, en el dolor de María cuando estaba junto a la cruz. Créanme. La espada que estaba atravesando el alma de María en ese momento era más fuerte que la espada que atravesó el costado de Jesús. A María no le tocó fácil. A María le tocó duro. Sin embargo, siempre estuvo fiel. Siempre permaneció fiel. Creyendo, confiando. Caminando con el Señor. La vida a veces, aunque seamos elegidos para grandes cosas, caminos duros, difíciles, donde encontramos mucho dolor. Pero ¿sabes qué es lo más importante? Nunca perder la fe. Nunca perder la esperanza. Esa esperanza que tuvo Simeón. Simeón. La esperanza, ¿sabes qué es? Es el ancla que Dios nos da para que permanezcamos firmes en momentos de tormenta. Y la vida está llena de tormentas. Hoy pido a Dios para que ojalá nos podamos inspirar en esta Sagrada Familia de Nazaret. Que nos podamos inspirar en este anciano Simeón. Que podamos poner nuestra esperanza, nuestra confianza en el Señor. Que aprendamos a tener paciencia y a esperar en ese Dios que nunca deja de trabajar el favor de los que le aman y de los que confían en Él. Y que Dios te bendiga hoy y siempre, en nombre del Padre, y del Hijo, y del Espíritu Santo. Amén. Trece días con María Santísima, del 15 al 27 de mayo del 2023, en Portugal, España y Francia. Visitaremos ocho ciudades emblemáticas de Europa. Lisboa, Fátima, Santiago de Compostela, Ávila, Zaragoza, Lourdes, Lisieux y París. Guía espiritual, Padre Mario Castañeda. Amigos, de tu palabra viva quiero extenderles una invitación para que me acompañen el próximo año a partir del 15 de mayo hasta el 27 en una gran peregrinación mariana que nos llevará a países como Portugal, España y Francia. Será una gran experiencia mariana para todos los que vengan conmigo. Y estoy convencido de que el Señor renovará nuestra fe y ciertamente descubriremos que grande es la devoción a la Virgen María, nuestra Madre. Costo por persona saliendo de Miami, 3,990 dólares. Que incluye transporte aéreo, ida y vuelta, hoteles de primera clase, ocupación doble, dos comidas diarias, visitas turísticas diarias con tarifas de entrada, impuestos del aeropuerto, misa diaria y mucho más. No pierdas la oportunidad de caminar junto a la Madre del Cielo. Llámanos al 561-793-8544. 13 días con María Santísima. Únete a esta gran peregrinación porque estoy convencido será una gran experiencia de fe para cada uno de nosotros. Que Dios les bendiga y espero me acompañen. Bendiciones. Bendiciones. Bendiciones.